Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos haciendo el traje típico para varón a pedido de César Huanca. Comenzaremos con el chaleco. Los materiales que vamos a utilizar son como siempre costal de harina o de azúcar, témperas, pinceles de todos los grosores. En esta oportunidad vamos a utilizar engrampador y también vamos a necesitar un polo de la talla de la persona a quien vamos a hacer el disfraz. Comencemos. Y cortamos. Bien. Básicamente necesito solo este ancho. Lo voy a dar un poquito más. Lo voy a doblar. Y esto vamos a cortar. Esto va a ser la parte delantera. Vamos a doblar aquí bien, bien, bien. Esta va a ser la parte del medio de la espalda. Doblaremos así. Ahora aquí. Hacemos el crismo. Este chaleco no va a tener botones. Es como que simplemente una unión así. Bien, aquí pasó algo extraño. La grabadora se detuvo y no me di cuenta. Entonces, para explicarles lo que hicimos, fue que en la parte del medio, de acá para acá, vimos un total de 13 centímetros. Luego, con la regla, trazamos y cortamos. Solamente esta parte ya está. Y en la parte de la espalda, para dar la curvatura del cuello de la espalda, hemos dado 2 centímetros y medio en la parte del medio. Y trazamos con un lápiz también y pasamos a cortar. Eso fue lo que hicimos. Aquí está. Esto era acá. Y lo hemos cortado. Ahora lo que vamos a hacer es dar de acá la inclinación del hombro. Vamos a dar 3 centímetros a cada lado. Y del ángulo del hombro hasta acá vamos a trazar. Y también vamos a cortar. Lo mismo hacemos al otro lado. Dibujamos. Trazamos. Y luego cortamos. Lo siguiente que haremos es, pues, hacer la sisa. La sisa del polo mide aproximadamente 15 centímetros. Le vamos a dar 16. Y vamos a medir el hombro. Cuando lo medimos, el hombro mide aproximadamente 10 centímetros. Le doy 10 acá. De acá. Se mide de acá. Acá, acá 10 centímetros. Entonces, la curva de 16 centímetros. Vamos a hacer una curva así. Y lo vamos a cortar también. Acá viene de 16. La curva. Y cortamos. Esto va a ser el modelo o nuestro chaleco. Ahora lo que haremos es pintar todo. Lo abriremos así. Vamos a pintar todo de rojo. Ahora vamos a trabajar los detalles más delgados. Los más finos. Y para esto voy a utilizar este pincel. Vamos a hacer el modelo o el modelo o el teléfono. Y para esta, voy a ir con el modelo o el modelo o el modelo. Y para esta tarde, voy a comer. Y para ella, voy a hacer un modelo o el modelo o el modelo o el modelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.